Muy buenos días, les doy una cordial bienvenida a esta apertura de propuesta de la Administración Pública de ULPL 010-2024 para la adquisición de 1.248 toneladas de asfalto. Hoy día, el 8 de mayo de 2024, siendo las 9.30 horas del día de hoy, damos por manera iniciada esta junta de apertura, para lo cual viene la Secretaría de Técnico Tomé y la Secretaría de Técnico Tomé. La Secretaría de Técnico Tomé y la Secretaría de Técnico Tomé. 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 Acta Constitutiva Original Carta 3, Gratula de Compuestas Pécnicas y Económicas Constancia de la situación fiscal Copia del Acta Constitutiva Poder Notarial El Representante Legal Identificación del INE El Representante Anexo 1, Propuesta Técnica Currículo de la Empresa Carta 4, Compromiso de Entrega Carta 5, Compromiso de Precio Pico Carta 6, Garantía de Productos y Servicios Superstados Constancia de la situación fiscal Con fecha Final de cumplimiento Con fecha del 3 de mayo de 2024 Anexo 3, Carta de Proposición Anexo 3, Carta de Proposición Anexo 4, Carta de Entrega Propuesta Económica De la Empresa La Propuesta Económica De esta Empresa Es de la Cantidad De 3 Millones 1.152 Pesos Moneda Nacional Anexo ¿Les pasa el documento para la firma? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la comisión? ¿Es el? ¿Es el sí? Y el representante De la Empresa Constructora Mancomi SLCB Ciudadano Alejandro Alfaro Vamos a presentar el documento Por favor Gracias Carta 1 De aceptación de bases Carta 2 Para participar En el acto De aceptación de propuestas Y sobre la propuesta técnica Carta 3 Carta 3 Constancia Constancia de situación fiscal Acta constitutiva Copia de línea De representante legal Anexo 1 Propuesta técnica Currículo de la empresa Carta 4 De compromiso de entrega Carta 5 De compromiso de participo Carta 6 Carta 6 De garantía de productos Y servicios Aportados Opinión de cumplimiento Con fecha De 5 de mayo De 2024 A las 23 36 horas Anexo 3 Carta de proposición Anexo 4 Carta de presentación Anexo 5 Declaración de integridad Y no colusión De proveedores Les muestro el sobre De la propuesta económica De la empresa La propuesta económica De esta empresa Es de 3.076.180.80 pesos Moneda nacional neto Espacio documento para la firma Les informo que en este momento Se integraron En la presión Contra la licenciada José Luis Blandero Y el ingeniero Gabriel Romero De ingenieros Para que se ponen cuenta Por favor Bienvenido Gracias 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 Vamos a suspender esta grabación Por unos minutos En que se redacta el acta Para pasar El acta De esta Junta de apertura De propuestas De licenciación pública De QLP LPL 010-2024 Para la adquisición De 1.848 toneladas De falso Pasamos a la lectura De la Tepatitlán de Morelos Tepatitlán de Morelos De la Empresa Constructora Constructora Majomi S.A.S.B. Con la cantidad De 3.076.180.80 pesos Moneda nacional Neto Empresa Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. 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 Para la cantidad De 3.001.152 pesos Moneda nacional Neto Se manifiesta A los presentes Que posteriormente El H.U.T. De adquisiciones Con base En el capítulo 17 Del reglamento De adquisiciones Para el municipio De la capital De Morelos Jalisco Analizará Las propuestas Tomando en cuenta Los conceptos Solicitados En el anexo De una de las bases De la presentación De licitación Y a través De la dirección De productividad Municipal Se dará a conocer La empresa Que de acuerdo En el triego De especificaciones Serán por opción Teniendo carácter De inapelable Este fue el 9 de mayo Del presente año Punto de las 16 horas Y será publicada A la página www.demartitlan.gov Punto MX Diagonal Procuraduría Diagonal Licitaciones Siendo las 9.45 Hora Se terminada La sesión Y cumpliendo Con lo estipulado En la calendarización De la presente licitación Pregunto a los presentes Si en la redacción Detectan algún error O notificación Que hay que hacer A la ver ninguna Pasamos a la La primera Perdón ¿Comento algo? Sí Perdón Quisiera verlo Lo de ¿Se toma el total que es plena En la ¿Pueden tomar fotos? Es correcto No Y si a mí Es que Quiere hacer la Suma ¿Cuánto queda? 1.435 la tonelada Por 1.848 ¿Están correcto? ¿Están correctos? No sé si Ya se Se tomaron en consideración ¿Qué necesita? No pueden correctir nada De todas formas No, ya no se va a poder correcto Porque ya es lo que viene aquí Ajá No, pero... Sí quedó bien. Gracias. Esperando el punto, cuando le quieren, lo único que nos dice vamos a necesitar a nosotros, no podemos tocar los procedimientos. Y si tiene nada, ¿la podemos aclarar? Sí, gracias. ¿Ya quedó aclarada? Sí, quedó aclarada. Gracias. 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 Gracias.